Un momento sin pensar eso, un momento sin mirar atrás Cansada del día a día y intentando respirar Con la atención puesta en el marco de mi ventana Y esperando a que suene la alarma para así Quitarme las ganas ¿Qué más da si se hace eco este gris? Soledad, sí, nadie Escucha más de lo que quiere, ay, de lo que quiere escuchar Perrero, un elzo en la aguja, recortando las manos pa' que surjan Rescatando el aire y hasta pierde respirar No vaya a ser que me salga el estandarte de mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta y nadie sepa nada Que el mundo gire, será cuestión de efecto La consecuencia que se quede en mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta y nadie sepa nada El mundo gire, será cuestión de efecto La consecuencia que se quede en mi casa La cabeza bien alta sin motivos para levantarla Sonriendo por el gusto de tu persona Y esperando y esperando el punto de la línea a traversar Rongándolos en un círculo del que no No escapa el mismo Que hoy me hace ser capaz Que calle la farola que alumbra tu espalda Que cierre los ojos la luna ya La avisaré mañana Cuchillos de sin saber qué Trato que a mi calma Suponiendo mi mejoría Con historias que no cuadran claro Yo estaré bien por lo que es a ti Ahí te vengan ganas La, 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 la El reloj muere todo en la aguja Repentando las manos pa' que surja Y rescatando al aire y hasta Y en la respirar No voy a hacer que me salga el estandarte Dele al caja Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta y nadie sepa nada El mundo mire será cuestión de afecto La consecuencia que se quede en mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta y nadie sepa nada El mundo mire será cuestión de afecto La consecuencia que se quede La consecuencia que se quede en mi casa La consecuencia que se quede en mi casa